Los últimos 3-4 meses, que casualidad coincide, pues que han traído a los que eran conflictivos en la Morevita, que debieron prender el centro en la Morevita y claro, en algún sitio tenían que ubicarlos y los han traído para aquí. Eso es importante, en ningún momento queremos criminalizarlos, ni queremos estigmatizarlos, ni queremos decir que los saquen de aquí, no. Pero que realmente el que tiene buen corazón y el que viene aquí a aprovechar la oportunidad, la aproveche. Desperfectos en vehículos, robos de móviles, de bolsos y otras situaciones las que se han encontrado durante los últimos meses los vecinos de Archanda. Con ellos hemos estado esta mañana para conocer la situación, lo han puesto ya en conocimiento del Ayuntamiento y de la Diputación. De momento hay más vigilancia policial. Solicitando mayor presencia policial porque ya durante el transcurso del año pasado sí se habían producido una serie de robos en todo el tema de la cornisa, tanto en Berriz como aquí como en esto. Pero el día 2 de enero no tuvimos más remedio que solicitar una reunión con la concejala del área porque efectivamente se estaban dando incidentes en mucha mayor escala que las que hasta entonces se había hecho. Claro, incidentes que son los chavales del Moraza y de la Merced que vienen a entrenar aquí al campo de fútbol ya nos han llamado desde el Moraza y tal, diciéndonos que están de miedo los chavales porque les están abordando a ellos también. Precisamente ayer mismo aquí debajo del Montessori, una furgoneta, le rompieron los cristales y se llevaron todo lo que tenían dentro. Está habiendo eso, entonces hemos pedido una reunión con la ESDO para que efectivamente se tomen medidas más contundentes. Fundamentalmente por teléfono vienen y les pillan, están cogiendo, les identifican. Claro, son chavales de 16 años. Es esa coincidencia que en este momento se ha producido al venir aquí un grupo de chavales de Amorivieta, del antiguo centro de Amorivieta, o el antiguo, del centro que se quemó en Amorivieta y que aquí desde que han venido estos se está produciendo. En el funicular hay bastantes líos casi todos los días, quieren entrar sin pagar o quieren entrar sin pagar, luego se enfrentan a los operarios del funicular, entonces el funicular se está poniendo en contacto con los monitores también. Es contradictorio que efectivamente en ese momento que esto se está intentando hacer un centro de mayor espartimiento, de mayor participación de la gente, joder que tengamos ese tipo de problemas también. En qué momento entraron al garaje y se llevaron la bicicleta a montaña, una que tengo, bueno, de tres bicicletas que tengo, pues la mejor y claro, yo no sabía quién era, no puse en ese momento la denuncia, pero curiosamente el día 26, domingo 26, a las 8 y media de la tarde, yo salgo de casa, voy al garaje y veo en ese momento cuatro chavales que salen de mi garaje con una pequeñita moto eléctrica que tengo, pequeñita. En el momento yo me asusté, les chillé, soltaron la moto, la soltaron y saltaron por el barranco hacia Bilbao. Hemos podido identificar a alguno, de hecho, bueno, está la denuncia en el ayuntamiento, con la policía municipal está haciendo ya lo que tienen que hacer. Curiosamente mi bicicleta aparece tres días más tarde anunciada en una tienda de segunda mano, ha recuperado y están haciendo las gestiones para ver si pueden localizar a esas personas que hicieron la gestión. Entonces, claro, el tema sobre todo es el miedo, lo que mi mujer les dijo a uno de los monitores, les dijo abiertamente, oye, ¿estos chavales se pueden escapar de noche? Y el monitor dijo, sí, se escapan. Yo paso todos los días por aquí con mi perra, paseo todos los días y he llamado esta semana dos veces a los policías porque he encontrado dos coches con la luna rotas. Muchas veces son coches de personas que trabajan en Bilbao y vienen a Chanda, aparcan el coche, bajan en el funicular y claro, estos chavales saben que ese coche, por si realmente durante todo el día, va a estar desocupado. Y bueno, luna rota, luego abren la puerta, sacan lo que puedan sacar y así está. Entonces, esa es la situación. Hace muchos años está ese centro de menores y jamás hemos tenido problemas con ellos. Y de hecho, yo creo que todos agradecemos el que estas personas tengan una buena oportunidad y que aprovechen lo que el destino les está dando. Lo triste es que cuatro, cinco, seis, siete personas que están aprovechando, pues bueno, que viven casi la total impunidad, hagan estas barbaridades porque al final lo que no queremos bajo ningún concepto es criminalizar a todos y decir hoy es que todos son iguales porque no son todos iguales, ni han sido nosotros.